Sonrientes con mucha energía, elevamos al cielo la voz En un canto de paz y armonía, al merced y floté con amor En un canto de paz y armonía, al merced y floté con amor Sonrientes con mucha energía, elevamos al cielo la voz En un canto de paz y armonía, al merced y floté con amor En un canto de paz y armonía, al merced y floté con amor Tus hijos, todo en tu manto, construimos con fuerza y bondad Ese don que nos dio hace tanto, esa fe y el valor de triunfar Tus hijos, todo en tu manto, construimos con fuerza y bondad Ese don que nos dio hace tanto, esa fe y el valor de triunfar Sonrientes con mucha energía, elevamos al cielo la voz